hola gente aquí Frodeen continuando con Tiff lo dejamos por aquí después de nuestra batalla con el Alguacil vamos a ir a ver si encontramos a Orión vamos a ir por aquí no hay nada si que hay una monedita hay ruides raros joder ya no me gusta eso lo he dicho de que no está solo va a ir por aquí no sé por qué hay de haber infectado de esos tío joder monedita ¿qué hacemos con ese? ¿le damos una flecha de fuego? espera, los objetivos de aquí vamos a ver objetivos permanece sin que te detecten sin recibir daño ¿sabes lo que voy a hacer? voy a matar a estos tíos a ver fíjate de fuego ¿lo mataré de un golpe? no, no creo vamos a permanecer sin que nos detecten hasta por lo que nos han detectado aquí no había aceite no, no, aquí era antes muérete bueno pues uno menos voy a venir por aquí pero va a ser que no bueno voy a ver una mierda tío donde la abro voy a hacer cerradura venga joder ¿por qué es tan complicada? sí dale Garrett tío así muy bien perfecto y aquí ¿qué habrá? ¿qué habrá? ¿qué habrá? ¿qué habrá? hostia joder viene para acá no me he dado cuenta venga vete coño hay algo para recoger mierda viene hacia aquí ¿sí? joder sí vamos a subir a ver aquí aquí hay algo no 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 creo que sea por aquí realmente pues voy a ir por el otro lado porque sí joder joder no vamos al otro lado asco de bichos tíos esta vez no me dan miedo pero eh dan repelus pero miedo no nadie 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 no sé dónde estoy mierda nadie me ha visto hijo de puta vamos por aquí vamos por aquí ah vale es que hay que ir por aquí ¿no? venga a forzar cerradura garret mierda así pues muy bien cerraremos me imagino que estas cosas feas no saben abrir las puertas ese barco los grabados no se aburren joder si se hunde otro de los grandes ideales de orión que es esto tío que chulo tío me gusta a ver nada por aquí venga abajo bueno pues ya no hay más bichos en principio vamos por aquí voy a poner el minimapa no sé por qué pero lo voy a poner vamos a subir por aquí si hay alguien no me tiro muero me tiro muero probablemente vamos a hacer de mono tíos no aminoreis el trabajo la lucha no fue nuestra única prueba de fe ahora se nos presenta un reto cada día pues vuestro trabajo es más urgente que haces pues vuestro trabajo es más urgente que haces guay a estos tíos les han comido la cabeza de mala manera eh a estos tíos les han comido la cabeza de mala manera eh este cabrón pisa los cristales y no pasa nada los rozó un poco y se montan de dios venga vete y ahora que aquí aquí se puede oler el río desde aquí ehhh mierda me voy a aquí agachar tengo flechas de agua joder tengo dos tal vez esta noche logre dormir escondidito vale debería apagar eso pero por donde va este joder por donde va por aquí o por allá que habrá sido de los vendedores de potaje uff madre mía laica boss tío alguien por aquí mira allí se dará la vuelta o no esta noche está siendo eterna a que 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 pro que soy las puertas están cerradas y nosotros estamos a este lado con el hombre del que huye orión nos habrá salvado para abandonarnos dudas de orión acaso no nos ha dado cuanto ha prometido Schercat y un pájaro eh imentos ¿Estás escondiendo algo? Le doy gracias a Orión, ¿pero es uno de los nuestros? ¿Estás ciego o qué? ¿Ha luchado por nosotros, por su gente? ¡Mira a Jacob! ¡A Sari! ¡A todos los que han dado su vida en las calles! ¡A todos los que creían en él! Hermano, ya verás cuando nuestros estandartes cuelguen de todas las torres de esta ciudad. Venga, iros ya, coño. Algo no va bien. Necesito una copa. ¿Voy ahora o no? O espero. Voy a esperar a que se venga para acá. Puede faltar poco exactamente. Tal vez esta noche logre dormir. ¡Epa! Cuidado. Ahí mira las musarañas, no hace nada. Se está haciendo tarde. Ah, mira por aquí, eh. Venga. Se ha hecho. Que todo el mundo está ya en el barco y quitaron la pasarela. Bueno, siempre hay otros modos de subir a bordo. ¿Así? Ya me dirás, ¿cómo, tío? Aquí no hay nada. Eh, ese me vende cosas. Me gusta. ¿Qué me vendes, hermano? Sí, te voy a comprar todo lo que sea. Esto... Las de agua, sobre todo. Cabeza ancha. ¿Por qué no? Amapolas. Esto sí. Joder, estoy lleno. Pues... A ver, la G. Ya está. No importa que... Creo que necesite más. Vale. Por aquí. No. Aquí puedo... A ver. Sí. Mira. ¿Qué coño debe haber, tío? Cuestemos gracias de no estar con los que han subido a bordo. Pero si le ha ocurrido algo audio, deberíamos estar en la nave protegiéndolo. Mejor quédate ahí. Y vigila por si aparece el ladrón, como nos ha dicho. Ah... Uy, mierda. Este es el cambio con cualquier sombra. Como visto, eh. Vamos a ir por aquí, entonces. Localiza a Orion y a Erin. Bueno, ya estamos en el barco. Es bastante fácil entrar. La verdad. Monta cargas. Vamos, vemos esta tubería. ¡Una ratita! Espera, no te vayas. Sé mi amiga. ¿Qué? Y esto. ¿Por qué no hay más gente aquí en el barco? Vamos a ver el mapa, vale, vamos a ir a la... Vale, ¿y aquí? Creo que hay una cuerda, tío, me parece sospechoso. No te haré daño, menos no si tienes fe. Joder, casi me pilla, tío. Son vasos normales corrientes. Hola, joder, pueden ser como los motores del barco, ¿no? Vamos aquí a grabar. ¿Este se va a mover? Mierda, este sí. Mierda. ¿Qué tamaño tiene eso? Orión dijo que nuestra luz se lleve a nuevas piernas. Pero este cabrón no se va, tío. Pero a los alistos que engordaron a nuestra costa, les iría bien sudar esa grasa. ¡Ah! ¡Uf, qué lagazo! Ojalá hubiese un puerto de botaje cerca. ¡Ay, la luz me van a ver! ¡Joder! ¡Mierda, mierda! ¡Vete! ¡No te quedes aquí! ¡Qué tío! Fe en la carne. Evitarás el gran ordo. El cabrón de ahí enfrente no se mueve, tío. ¿Hay alguien? Vale. Vamos a ir por aquí. No sé si tengo que ir por aquí. Pero lo averiguaremos rápido. Primero miramos por la mirilla. Vale. Un tío que hay ahí. Cubrimos. Estoy enfermando. Lo noto. ¡Uy! ¿Pero y qué hago aquí, tío? Me congelo. Ah, vale. Ahí es donde estábamos antes. Hemos abierto la puerta. Vale. En principio, pues... Aquí no hay nada por hacer. Ah, qué dolor de cuello. ¿Ese cabrón no se mueve? Sí. ¡Joder! Mierda, 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 mierda. Si me voy un poco para atrás, la luz me va a ver. Ahora está este tío aquí. Mierda. Necesito descansar. ¿Había alguien moviéndose? Mierda, me ha visto, eh. Yo no he visto moverse nada. Joder. Este no es un buen momento para eso, hermano. Esta noche no. Uff. Por dios, tío. Sufrimiento. A ver. Mapa, ¿dónde coño estoy? Me voy por aquí, no me imagino. La mano izquierda. Mierda, es sólo eso. Salto con cualquier sombra. El dolor de cabeza me está empeorando. Joder. Vamos a esperar un poco a que se tranquilicen. Joder, no se... Se ponen tranquilos, eh. Te veo nervioso, tío. Venga. Yo tengo mi fe. Él no tiene nada. Cuando se tranquilice me voy a ir para allá. Joder, qué asco de tío. Como no se tranquilice... Por aquí me meto. Eh. Voy a ir por aquí. A ver si hay algo en el entorno que pueda... Aprovecharme. No, parece ser que no. Vale. Estos dos. Tengo que ir por una puerta que hay por allá. Ah, por aquí puedo irme. Estoy ya contado. Pero tío, este tío no me deja... No me deja pasar. Ahí puedo coger algo. Entre el amanecer y la oscuridad. Vale. Joder. Qué tíos. Entre el amanecer y la oscuridad. Qué tíos. Joder, laica pro tío. Bueno, lo bueno es que hemos guardado. Cuando este se vaya salgo y me meto para allá. Podría robar a ese. No, tío. Es demasiado arriesgado. Vale. Esperamos un poco aquí. Bueno, de todas formas no me va a ver. Otornillo esto. A ver a dónde nos lleva. Café. Café. No. Esto sería para... Mejor esto es otra... otra... otra entrada, tío. Que me habré saltado. No. No, mira. Voy a no pasar estas... penurias, tío. Vale. Qué vuelta más tonta, ¿no? Entre el amanecer y la oscuridad. Me suena haber estado por aquí. Voy a grabar aquí. Acá estoy. No sé por qué, pero grabaré. Ah, vale. Hay que ir por ahí. Ey. Me asusta el Garrett. Vale. ¿Y ahora qué? Joder. Ese ascensor no pinta muy bien, eh. No va como Dios manda. Uy, destenamos. No nos podemos fiar. Esperaremos un poco. A ver si vuelva a ir para atrás. Podría robar. No sé. Oh, malditos dolores de cabeza. A ver. Estaba aquel de allí quien me... que me iba a ver. El hierro se oxida. Los motores fallan. Pero el amanecer grabado perdura. Joder. Todo un filósofo, tío. Pero bueno. Si no robamos a ese, robaremos a este. Lleguemos días con un intenso dolor de cabeza. Esto tiene pinta de ser exactamente. Podríamos robarlo, pero claro, necesito... Noquear a este, para eso. Vamos a noquearlo. Vale. Noqueado, voy a tomar por saco. Un gran producto. ¿Veis? Un gran producto. Un gran producto. Es perfecto. Y un gran producto. Parece que no hay ningún problema, vale. Y un gran producto. Sobre el armamento de cabeza. Y un gran producto. Eso es bueno. Vale, vámonos, por aquí entonces. Perfecto. ¿Se me va a ver? La ciudad se pudre con todos esos higienes. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, ya lo pillo. A ver, engancho con cuerda. Ahí. Voy a apagar... Vaya, me ha visto, eh. Me ha visto, tío. Mierda. A saltar, entonces. Creo que fallo, tío, ¿veis? Lo tenía que decir. Esa antorcha tenemos que haberla... ...apagado. Pero bueno, es igual. Lo he hecho, he hecho esta. Voy a volver a empezar otra vez. Cuando el amanecer está cerca, sal de ahí y acéptalo. Vale. ¡Sal de ahí, amigo! Hola. Guay. Esa un hombre de negros. Parece que quiera su propia muerte. Porque no la tema. En cualquier caso, no es uno de los del Varón. Oh. Pues, venga. A seguir para delante. Con el objetivo, ya los... Ya les he cagado. Voy a ir a tope. Hola. Vale, pero aquí no es. Uff, esto está cerrado ¿Y por aquí? ¿Hay algo? Venga, vámonos por aquí Pero antes vamos a espiar por la medilla Nada Podemos abrir, ¡es seguro! Nada por aquí No he venido a matar a nadie ¿Por qué continúas esta persecución? ¿Quieres la primigenia? No me importa la energía ¡Uff, mira como tengo el ojo, tío! ¡Me sale humillo! ¡Vení la piedra! ¡Devuélvemela y te ungiré para que pueda sentirla! Es hermoso, Garrett No vas a salvar a la gente de la tenebra, Orión ¡Sólo los vas a convertir en monstruos! ¡Tú entre todos debes entenderlo, Garrett! ¡Traicionado por mi propia sangre! ¡El mentir de Cerroi! ¡Esto de mi vida como hiciera nuestro padre! ¡Mi hermano nunca se mereció ese poder! Ahora la gente me mira a mí ¡Dare de Cerroi, la tierra! ¡Luchando por el poder como perros por un hueso! ¡Nadie tirará de mí! ¡Y nadie me empujará! ¡Ahora tengo la Primigenia! ¿Y tú? El único en el que quería poder confiar. Hasta tú quieres el poder que tenga. Por los mismos motivos. ¡No! El poder te está matando. ¡Pues ten cuidado! Siempre lo tengo. ¡No te creo! ¡No te creo! He seguido tu rastro hasta aquí. Como no te saqué a la Primigenia, la cosa se pondrá muy fea. Malo, tío. Tiene aspecto de que ser... de una batalla final. ¿Esto es la realidad o es la Primigenia? Mmm, a saber... Vale. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí, tío? ¿No hay nada? Vale, parece ser que no hay nada. Venga, vamos a continuar por aquí. Uy, ¿quién es este? ¡Batúa! Tiene cojones de ser la Primigenia. A lo mejor es la nuestra, la que está... En nuestro ojo. Ah, vale. Es por donde he venido yo antes, ¿no? No, no me hagas pasar. Agua de la leche. Vuelta más tonta. Vuelta más tonta. Somos desechables. Reemplazables. Solo valemos las marcas que ofrecemos. ¡Joder! ¡A la sombra de a ella, tío! Venga, Erin, vente para acá. ¡No! El dolor está empeorando, pero hay una cura para la tenebra. Voy a demostrarle a todo el mundo que la muerte es mejor que esta existencia. Ah, vale. Sin que te vea, ¿eh? ¿Siremos por aquí? ¡Hostia! Pues no, aquí no se puede ir. Voy a ir por aquí. Hay que ir por detrás. Agachaditos. No. ¡No! ¡Garret! ¡Joder! ¡Que chica, tío! ¡No! 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 Solo me mira. ¿Sabéis lo que podría hacer? Encender esto, tío. ¡No, no se enciende! Vaya fail, ¿eh? Corriendo. ¿Cerramos la puerta por si las moscas? ¡Joder! ¡Espiaremos! ¡Qué cosas más feas, tío! Me recuerdan a los de Silent Hill. Está cerca, ¿eh? ¿Qué haces, Garrett? ¡Por Dios! La puerta no. Nada por aquí. Vamos aquí. Cerramos. Menos mal que tienen un camino preestablecido. ¡Roba la energía de la primigenia de Erin! ¡Garret, maestro de ladrones, ven a terminar el trabajo! ¿Qué me hagas ahora? ¡Aaah! ¡Toma ya! Recupera los tres fragmentos de la Piedra. ¡Uy! Vale. Hay uno aquí. ¿Qué pasa si crees que tu piedra podrá salvarme? ¿Qué vas a hacer? ¡Motarme otra vez! ¡Deja de esconderte! ¿Me ha matado? ¡Joder! Pues sí, venga, que va a cargar. No sé dónde está la otra... La otra piedra, tío. Ah, vale, está ahí abajo. Pues... Vale, caña, Garrett. Vale, perfecto. ¿Acaso crees que tu piedra podrá salvarme? ¿Qué? Aquí había otra... ¡Ay! Aquí. Susto. Ya la hemos perdido. Ahora la siguiente. Joder, que esto hay que palmo, tíos. Uy, qué lagazos. ¿Qué pasa aquí? Hostia, esto no es normal, eh. Joder, no me jodas, ¿en serio? A ver... Voy a poner escape un momento. Voy a dejar de grabar un momentito, a ver si se para esto. Bueno, que creo que ya es el porqué es. Vale, creo que ya... Vuelve a ir bien, creo. Voy a anudar. Vale, vale, uff. Vale, ya está. Y... casi, casi palmo, eh. He empezado a ponerme vida. Vale. Está implorando el perdón. Lo que la matemos. También puede ser. A ver, en la H. No, en la G. No me deja. Venga. Garrett. Quiere que le des... El golpe de gracia. Quiere seguir con esto, eh. Seguro que es una trampa. Ya estoy alta. No acabé el trabajo de una vez. Bueno, le dan beso, ¿no? Bueno, uff. ¡Garret! ¡Garret, me caigo! No te muevas. ¡La garra! ¡Dame la garra! ¡No! 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 ¿Has lanzado la garra? No, la garra con una cuerda, ¿eh? ¿La garra aquí? ¿Aquí clavada? ¿Qué ha pasado, tío? No me entero de nada, tío. ¿Qué acaba de pasar? A ver si esto ha sido todo una alucinación, tío. Qué flipo, ¿eh? Bueno, pues nos hemos acabado el juego. A ver, flecha abajo, acelerar. Aceleraremos. La verdad que... Me ha... Hasta ahora este final me ha dejado un poco... Loca de te. No me esperaba... ¿Qué significaría esto, tío? Todo es una alucinación. Porque casi a la garra ahí clavada, tío. Porque a la garra le he lanzado la garra... Atada a una cuerda. No sé, tío. Joder. Me ha dejado con muchas dudas, ¿eh? ¿Qué hago en la puta? ¿Podéis... Dejar vuestros comentarios y decir... A ver qué os ha parecido este final? ¿Y qué pensáis? ¿Qué significa? A lo mejor... Probablemente habrá una... DLC o algo así. No sé. A ver si esperaremos después de los preditos... A ver si hay... Otro flashback o algo así. Joder, cuántos preditos. Joder, ahora estoy pensando en el puto final este, tío. ¿Qué coño significará esto? Yo diría que a lo mejor ha sido una alucinación, ¿eh? No sé. O sea, tengo que pensar más en ello. Ya está. Ya no duermo pensando en esto. A ver... Así que bueno, yo voy a cortar mientras. Si os ha gustado el vídeo, como siempre... Eh... Dadle like, compartid... No voy a hacer las emisiones secundarias. Porque... Porque nada, solo quería hacer lo que es la historia principal. Y... Dejad un comentario. Venga gente, nos vemos en otro vídeo. Bueno, pues ahora aquí me sale de frente los créditos este de aquí. De que nos hemos pasado... Esto... Así que vamos a continuar. Vamos a la torre del reloj. Vale. Enhorabuena, has completado la trama principal. Ahora puedes explorar la ciudad más a fondo y volver a jugar cualquier capítulo o trabajo. Aceptar. Pues muy bien, pues aquí se acaba todo gente. Venga, nos vemos en otro vídeo. Gracias. Gracias.